Bueno, la idea principal fue ponernos de acuerdo con Coqui Ríos para hacer este encuentro principalmente de la gente de Girón, que nos encontramos fuera de nuestro pueblo. Y el motivo más grande fue festejar el Cantón Girón, los 117 años de su cantonización. Principalmente es bonito encontrarse lejos de nuestro pueblo, a toda la gente, a tratar de compartir un momento jugando fútbol, lo que a nosotros nos gusta, en unión de todos. Hicimos llamadas, tratamos de conseguir a mucha gente, quisimos hacerlo en el día, por el día hoy en un parque, pero por motivo de la lluvia, de mal tiempo, no se pudo realizar. Quisimos también hacer algo más grande, pero por el mismo motivo el mal clima que tuvimos acá se complicó las cosas, entonces luego hicimos que conmemorar a Girón, a nuestro pueblo y la unión de todos. Estamos aquí gente de, la mayoría somos de Girón, de Achiras, y estamos aquí pues celebrando un partidito en honor de las fiestas de nuestro Cantón, que tengo conocido que creo que se celebraron hace días los 117 años de cantonización. Bueno, el partido está excelente y más que en sí el partido pues es un gusto volver a ver a todas las amistades que no se ha visto hace mucho tiempo. Quisiera que esto se vuelva a repetir, que si se puede hacer más continuamente, no solo por fiestas de Girón, sino por reunir a los amigos. En realidad, lo que pasa que la generación que realmente éramos hace mucho más antes, pues ya hemos crecido, se puede decir, ya estamos un poco más grandes. Y los muchachos de ahora pues como que han perdido un poquito ese espíritu de lo que es realidad el fútbol, el deporte, digamos. Claro que hacen deporte, pero cada uno individualmente por su lado, no hay esa unión. En realidad fue bueno invitar a toda la gente grande, que somos nosotros los que reunimos a la gente, como ustedes pueden ver ahora está la experiencia con la juventud. Un partido muy emocionante, muy fuerte. Les dimos mucha competencia, los jóvenes. Gracias por el fisco nos ganaron, si no, no creo. Hemos hecho en conmemoración de la cantonización de Girón, un partido amistoso entre los veteranos de Girón contra los jóvenes de Girón. Ha salido un éxito el partido, muy lógico nos ganaron los jóvenes, pero le dimos a la lucha. Es un momento de alegría, de gozo, de ver a tanta gente gironense. Fue un partido amendo, un partido divertido. Nos divertimos siempre y cuando pensando en nuestro pueblo, en nuestro Girón. Felicidades a todos, gracias por este momento y que Dios les bendiga. Pero lo hicimos, venimos a hacer deporte, venimos a cerrar los 117 años de cantonización de Girón aquí en New Jersey. Nos hemos unido, muchos amigos que desde hace años no nos vemos, que siempre hemos jugado. Un gusto jugar con los jóvenes, dejarles en buenas manos del deporte, del fútbol. Gracias a ustedes por habernos postulado, un saludo a mi gente, a Girón. Estoy muy contento por la presencia de ustedes y muchísimas gracias. En nombre de ustedes, que viva Girón y salud a todos los gironejos. ¡Viva! 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 ¡Gracias!